Mando 27 puntos, el Deportivo Toluca Femenil lanzó una bomba ya que acaba de anunciar la destitución de su director técnico, quien llegó al equipo en noviembre del 2011 en la Liga MX Femenil. El Deportivo Toluca Fútbol Club informa a su afición, medios de comunicación y opinión pública, que está alineado al plan estratégico que actualmente vive la institución y después de una reunión entre la directiva y el profesor Gabriel Velasco Gutiérrez se dio por terminada la relación laboral. Agradecemos a Gabriel su entrega, responsabilidad y compromiso durante los cinco torneos que dirigió el primer equipo femenil. Asimismo, le deseamos éxito en sus futuros proyectos personales y profesionales. En la siguiente semana se dará a conocer quién tomará este importante cargo dentro de nuestro club, comunicó el Deportivo Toluca Femenil en X. Durante cinco torneos no logró llevar a las de Blas Rojas en lo más alto, ya que en el clausura 2022 terminaron en el décimo lugar y en el clausura 2023 quedaron en la misma posición. En las próximas semanas el equipo de las Diablas Rojas dará a conocer quién tomará las riendas como entrenador para ir en búsqueda del campeonato el próximo torneo. Por otro lado, Vega y otros jugadores que le ha ido mejor tras salir de Chivas. Chivas y Toluca serán los encargados de inaugurar la liguilla del clausura 2024 este miércoles 8 de mayo. El partido entre Rojeblancos y Diablos Rojos está cargado de mucha polémica por el regreso de Alexis Vega a Guadalajara. Vega, de 26 años, se ha convertido en uno de los protagonistas del clausura 2024 gracias a sus buenos números en el escuadrón choricero, pero los aficionados de Chivas podrían no estar contentos por el buen momento de Alexis por cómo fueron los últimos meses del delantero en territorio tapatío. Sin embargo, Alexis Vega es solo un jugador más en la lista de futbolistas que les fue mejor tras salir de Chivas. A continuación te compartimos algunas de las figuras más sobresalientes. Alexis Vega en 2019 El rebaño sagrado desembolsó alrededor de 6 millones de dólares por los servicios de Vega, quien vivió buenos momentos con el club rojo blanco e incluso sus actuaciones con Chivas le permitieron jugar la Copa del Mundo de Qatar 2022. No obstante, sus indisciplinas que cometió fuera del terreno de juego lo llevaron a ser sancionado varias ocasiones, y sus últimos momentos en el club no fueron fáciles. A principios de este año, el club tapatío anunció su traspaso al Toluca, y con el conjunto escarlata ha logrado recuperar su mejor versión registrando 6 goles y 4 asistencias en fase regular. Cabe recordar que en su último torneo con Chivas, Alexis solo marcó una diana. Uriel Antuna, el talentoso extremo azteca, llegó a Chivas en 2020 procedente del LA Galaxy, por más de 10 millones de dólares. Y al igual que Vega, Antuna tuvo buenos momentos con el rebaño, pero sus indisciplinas empañaron sus actuaciones en el terreno de juego. En 2022, Uriel formó parte de un intercambio de Chivas con Cruz Azul, y en sus primeros meses con la máquina, parecía que no se adaptaría a los cementeros. Pero Antuna se ha consolidado como uno de los referentes de la plantilla celeste, destacando su nivel en el clausura 2024, certamen en el cual terminó en 8 goles, y como el máximo romperredes junto a Salomón Rondón, Diver Cambindo y Federico Viñas. Por otra parte, Christian Calderón, fechado en 2020 tras buenos torneos con Necaxa, ofreció destellos de su talento, pero nunca logró consolidarse como un jugador importante del rebaño, y su último torneo con Chivas estuvo marcado por ser separado de la plantilla, junto a otros jugadores, luego de cometer una indisciplina durante una concentración en Toluca. A finales del 2023, Chivas anunció la baja de Calderón, quien una semana después fue contratado por América, equipo en el cual ha logrado mostrar una versión más madura en el clausura 2024, donde registró tres asistencias. Ya por último, César Huerta. De la cantera de Chivas, Huerta tuvo un breve paso por el primer equipo rojiblanco antes de salir a Morelia y Mazatlán en 2020. A principios del 2021, Chino regresó al rebaño sagrado, pero no pudo establecerse como un jugador importante de la plantilla, y después de dos años y medio, firmó con Pumas en calidad de jugador libre. Con los universitarios, Huerta se ha posicionado como uno de los atacantes más peligrosos de la liga MX, y su nivel con los Aurea Azules lo ha llevado a ser considerado por Jaime Lozano en la selección mexicana. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima. El motivo por el que JJ Macías se quedaría en Chivas. Las Chivas apuntan a protagonizar el próximo mercado de fichajes, y en medio de sus múltiples movimientos, uno de los más sonados es el de la salida de José Juan Macías. El delantero rojiblanco que hoy está borrado por completo para Fernando Gago, a pesar de que JJ sigue presionando en los entrenamientos, y hay información sobre su deseo de ganarse un lugar en el equipo. Para el cuerpo técnico del rebaño sagrado, simplemente no cuenta. Y está la intención de desprenderse del futbolista este verano. El principal candidato y el único al que Macías ha respondido de forma positiva el interés es Santos Laguna, pues actualmente están en búsqueda de un referente en ataque y son dirigidos por Ignacio Dombriz, el entrenador con el que brilló en León. Pero ¿por qué se podría caer el fichaje de Macías en Santos Laguna? Santos apuntaba por completo al fichaje de Macías este verano, pero debido a los recientes problemas legales de Alejandro Irraragorri, la situación financiera de sus clubes mexicanos se han visto completamente detenidos, por lo que difícilmente se concentrarán grandes movimientos hasta que haya más claridad en el tema. La situación con Alejandro Irraragorri involucra un señalamiento directo por parte de la Fiscalía General de la República, la FGR, por una presunta defraudación fiscal por más de 17 millones de pesos. Según publica el informador, la acusación se basa en presuntas maniobras fraudulentas relacionadas con el pago de impuestos sobre la renta, el ISR, de salarios a jugadores del club Santos Laguna durante el periodo de enero a julio de 2017. Por lo que está bajo la lupa, el club de la Liga MX, FGR investigaría a Irraragorri por defraudación fiscal en Santos Laguna. Se alega que Irraragorri y otros directivos del club utilizaron una estrategia para eludir el pago de impuestos, al registrar los pagos como primas indemnizatorias de riesgo de trabajo, lo cual los exime legalmente del ISR, publica el medio, por lo que en este momento las operaciones de Santos Laguna están sumamente revisadas por las autoridades mexicanas. Esta situación podría complicar cualquier fichaje en el próximo mercado de transferencias. Para Santos Laguna e incluso para el Atlas, club es propiedad de Alejandro Irraragorri, por lo que la primera opción de salida para JJ luce más compleja. Fernando Gago tiene a Macías como su tercer delantero en orden de preferencia. Sin embargo, el mexicano está en el olvido. Macías lleva ya varias semanas sin tener minutos siquiera como suplente, e incluso ya no es parte de las convocatorias, como han pasado para el primer duelo en contra del Toluca en la cancha del Akron, donde JJ brilla por su ausencia. El 9 no fue convocado y este es el mensaje más claro de parte del técnico, no gusta del atacante. Macías tuvo oportunidades en el inicio del torneo y pasó de noche a lo largo del semestre sin siquiera tener actividad, pues ha sumado lesiones musculares. Queda claro que su cuerpo no está para competir al nivel físico que exige Gago y lo que hasta hace unas semanas eran solo rumores, ahora parece un hecho al borde del consumarse. Y salvo que Chivas viva un cambio de entrenador, José Juan dejará el plantel al final de este torneo, algo urgente si es que desea salvar su carrera. Por otro lado, Jesús Orozco ya analiza sus ofertas dentro del mercado de la Serie A. El torneo de Chivas, o al menos el cierre del mismo, fue mucho mejor de lo esperado y el club pasó de tener opciones de quedar eliminado a meterse de forma directa a la liguilla. La realidad es que Fernando Gago le ha dado un estilo de juego colectivo al equipo que es muy atractivo, mismo que va acompañado de un rendimiento individual de la mayoría de los jugadores muy elevado. Uno de ellos es Jesús Orozco, quien a los 22 años ya es el pilar de la saga del rebaño y tiene todo para partir al mejor fútbol del mundo en el verano. El último reporte de Volavip afirma que el Chiquete tiene sobre la mesa tres ofertas formales de parte de clubes de la Serie A para dar el salto de calidad a Europa este verano. Los equipos en cuestión son el Udinense, Torino y el Genoa, donde ya milita Joan Vásquez. Todas estas instituciones han tenido cercanía en el entorno de Jesús, aunque no han tocado la puerta de Chivas, pues antes de ello esperan que el zaguero tome una decisión. En Chivas tienen claro que retener a Jesús será casi imposible. Es por ello que en el rebaño han decidido al 100% apoyar al sueño europeo de su jugador. Solo está a la venta del mercado internacional y su precio ronda los 5 millones de dólares. La escuela italiana a nivel defensa es la más completa del mundo, por lo cual parece que la Serie A sería la mejor opción para el seleccionado por México. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima. El alo Torres no seguiría con Chivas y ya tiene destino en la Liga MX. Concluyó la temporada regular del clausura 2024 y entre los equipos que no clasificaron a la liguilla hay uno que ya trabaja a fondo con la reestructuración del plantel, por lo que el siguiente periodo de transferencias podría protagonizar varios movimientos. Uno de ellos podría ser Lalo Torres, el mediocampista de las Chivas quien tras su actuación en el Clásico Nacional de la CONCACAF se convirtió en uno de los jugadores del rebaño más criticados del plantel, por lo que podría estar viviendo sus últimos momentos en Verde Valle. Lalo Torres se iría de las Chivas del Guadalajara. A pesar de que no es una transferencia confirmada, Lalo Torres podría abandonar a las Chivas para llegar al Mazatlán FC, sobre todo si se concreta la llegada de Víctor Manuel Bucetich al banquillo cañonero. Esta información fue dada a conocer por uno de los periodistas cercanos al Guadalajara, José María Garrido, en Claro Sports, quien dio a conocer que Alan Esbordo Torres es uno de los jugadores que más interesan al Rey Midas en su nuevo proyecto. Otros jugadores que también suenan para irse es el caso de Lalo Torres, que podría irse al cuadro de Mazatlán ante la virtual llegada de Bucetich, al timón del equipo cañonero. Dio a conocer Garrido en su canal de YouTube. Pero ¿cuánto cuesta Lalo Torres? Con 24 años cumplidos, hay casi 100 partidos oficiales con las Chivas de Guadalajara. Lalo Torres es uno de los jugadores jóvenes con mayor experiencia en el plantel, pero que no está bien cotizado en el mercado. Actualmente, el portal Transfer Market lo tiene evaluado en apenas 750 mil dólares. Eso quiere decir que Torres podría ser transferido por alrededor de un millón de dólares e incluso podría abandonar las filas de Fernando Gago mediante una sesión, por lo que no apunta a ser una transferencia muy atractiva para el Guadalajara. Y eso podría frenar su salida. Lalo Torres se ha quedado sin lugar en Chivas. Lalo Torres ya es uno de los jugadores más prescindibles del equipo, pues en este torneo clausura 2024, el joven de 24 años apenas ha jugado cuatro partidos, ninguno como titular y con una actuación deplorable en el clásico de la CONCACAF contra el América, en el que se fue expulsado. Por otro lado, la razón por la que Isaac Brizuela podría continuar en Chivas. La directiva del club deportivo Guadalajara, encabezada por Amaury Vergara, sabe que hay jugadores que aportan más allá que en el plano futbolístico, y ese sería el caso del veterano Isaac Brizuela, quien se ha ganado a pulso el amor y cariño de la directiva. Afuera del rectángulo verde, con todo el amolecio de un sector de aficionados que pedían su salida, el conejito no se lo sabe como uno de los líderes, por lo que la plantilla cuenta con él cada vez que se ha requerido, y esa sería la razón principal por la que permanecería en el club. De esta manera, la directiva quiere que Isaac Brizuela permanezca en la institución siendo un ejemplo para sus compañeros, y de esa forma, además de ser futbolista, asumir el rol como referente del club, según la información revelada en el canal de YouTube Legión Tapatía, los periodistas José María Garrido y Jesús Bernal aseguraron que la salida del conejito a Brizuela no está siendo contemplada, a pesar de que muchos están inconformes con esta noticia. Hoy en día, es de los que más ganan en el plantel, solo por debajo de Javier Hernández. Te digo que la directiva lo quiere bien y lo tiene bien ganado. Él ha puesto de su parte. La directiva ha puesto su parte y después de Javier está Isaac Brizuela, mejor pagado. Siempre ha sonado el rumor de la MLS. Yo no sé si es un jugador como Brizuela le interesa irse de Guadalajara, dejó el periodista de Claro Sport, José María Garrido. Esto debido a que hay algunos aficionados que no ven a Brizuela con las cualidades para ser titular en Guadalajara, y mucho menos para ser el máximo referente de la plantilla dentro de la cancha, pero es casi un hecho que seguirá en el equipo rojiblanco por un tiempo más. Incluso no se descarta que pueda colgar los botines en la institución, aunque no cabe descartar que el jugador también tiene como opción una nueva aventura en Estados Unidos, pues con 33 años su presente contrato vence a finales del presente año, y así lo han adelantado fuentes como Fox Sports. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.